Amigos, bienvenidos. Esta es nuestra exégesis simple para el domingo número 15 del tiempo ordinario en el ciclo A, el ciclo de San Mateo. Y ciertamente el texto de San Mateo que tenemos para este domingo es uno de los más conocidos. Es la parábola del sembrador. Soy Fray Nelson Medina y a esta la llamamos exégesis simple porque básicamente lo que hacemos es explorar un poco el significado original de algunas de las palabras que están en el texto griego, que es el primer texto con el que contó la iglesia para la predicación del evangelio a las naciones. Así que eso es lo que hacemos. Nos vamos a encontrar en esta parábola del sembrador. Nos vamos a encontrar que la traducción en sí misma no es difícil, pero hay algunos términos, especialmente hacia la mitad del texto. Hay una serie de términos que pueden despertar preguntas genuinamente interesantes. Pidamos la gracia del Espíritu para hacer juntos este camino de reflexión sobre la palabra de Dios. Pidamos esa gracia, esa luz del Espíritu, que es la única que nos puede ayudar a comprender esta palabra como Dios quiere que la comprendamos. Nos unimos a las intenciones y al corazón de la Virgen María, que supo guardar celosa y amorosamente las palabras de Cristo en su corazón. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vayamos entonces a nuestro texto. Aquí lo tenemos. Y como de costumbre, empezamos leyendo estos versículos. Son los primeros veintitrés versículos del capítulo veintitrés. El capítulo trece, perdón. Vamos a leerlo en español. Aquel día salió Jesús de casa y se sentó a orillas del mar. Y se reunió tanta gente junto a él que hubo de subir a sentarse en una barca y toda la gente quedaba en la ribera. Y les habló muchas cosas en parábolas. Decía, una vez salió un sembrador a sembrar. Y al sembrar, unas semillas cayeron a lo largo del camino. Vinieron las aves y se las comieron. Otras cayeron en pedregal, donde no tenían mucha tierra, y brotaron enseguida por no tener hondura de tierra. Pero en cuanto salió el sol, se agostaron, y por no tener raíz, se secaron. Otras cayeron entre abrojos, crecieron los abrojos y las ahogaron. Otras cayeron en tierra buena y dieron fruto. Un asiento, otra sesenta, otra treinta. El que tenga oídos, que oiga. Y acercándose a los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? Él les respondió, es que a vosotros se os ha dado el conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Porque a quien tiene se le dará y le sobrará, pero a quien no tiene, aun lo que tiene se le quitará. Por eso les hablo en parábolas. Porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. En ellos se cumple la profecía de Isaías. Oír, oiréis, pero no entenderéis. Mirar, miraréis, pero no veréis. Porque se han botado el corazón de este pueblo. Han hecho duro sus oídos, y sus ojos han cerrado. No sea que vean con sus ojos, con sus oídos oigan, con su corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Pero dichosos vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque os aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que vosotros veis, pero no lo vieron, y oír lo que vosotros oís, pero no lo oyeron. Vosotros, pues, escuchad la parábola del sembrador. Sucede a todo el que oye la palabra del reino y no la comprende, que viene el maligno y arrebata lo sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado a lo largo del camino. El que fue sembrado en pedregal es el que oye la palabra y al punto la recibe con alegría, pero no tiene raíz en sí mismo, sino que es inconstante, y cuando se presenta una tribulación o persecución por causa de la palabra, sucumba enseguida. El que fue sembrado entre los abrojos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones del mundo y la seducción de las riquezas ahogan la palabra y queda sin fruto. Pero el que fue sembrado en tierra buena es el que oye la palabra y la comprende. Este sí que da fruto y produce uno ciento, otro sesenta, otro treinta. Palabra del Señor. Ese es el texto que tenemos para este domingo número quince del tiempo ordinario. Nos dice el texto original, en Tejemera e Keine, en aquel día, Excelzón joyesus tes oikías. Excelzón joyesus es del verbo exerjomai. Erjomai es uno de los verbos más frecuentes en el Nuevo Testamento, significa ir, venir, es decir, moverse. Excel, exerjomai, aquí está pues en auristo, Excelzón en el texto, pero el verbo pues es Excelzomai, significa salir. Exo está indicando ese movimiento de salida. Excelzón joyesus tes oikías. Salió de casa. La escena que vamos a presenciar sucede a orillas del mar de Galilea, o del lago, tiene varios nombres, ¿no? Lago de Tiberíades, también se le conoce. Por lo menos así querían llamarlo los romanos en honor de Tiberio. Entonces, en Tejemera e Keine, Excelzón joyesus tes oikías. Salió de casa. Y esto es interesante porque es uno de los pasajes que nos muestra que en su misión, Cristo tuvo también ciertos lugares estables, y uno de los lugares estables que él tuvo fue precisamente en Cafarnaún. Esa residencia de Jesús parece, según lo que dicen los arqueólogos, parece que corresponde a la misma casa de Pedro. Y por eso, pues, en Tierra Santa, junto al mar de Galilea, se visita la casa de Pedro. Y es un lugar importante, no sólo pues por ser residencia del primero entre los apóstoles, sino también porque en ese lugar vivió Cristo. Ahí se estableció Cristo. O sea que la oikía, la casa de la que él sale, seguramente es esa casa de Pedro, donde el Señor tuvo residencia, tal vez en un lugar particular, lo que nosotros llamaríamos un cuarto, o tal vez junto a las demás personas de la casa. En esa casa es donde sucedió también el milagro de la curación de una fiebre que tenía la suegra de Pedro. Curiosamente, se habla de la suegra de Pedro, pero no se habla de la esposa de Pedro. Por eso, algunos consideran bastante razonable que Pedro era un hombre viudo. Tenía su suegra, que vivía con él, pero él era un hombre viudo. Volvamos al texto, entonces, salió Jesús de casa. Ecazeto para Tzalazán. Tzalazán es precisamente un mar o un cuerpo grande de agua, un lago, un lago grande. Ese es el mar. Para Tzalazán, a orillas del mar, se sentó. El verbo que indica sentarse es un verbo importante en la medida en que el sentarse es la actitud propia del que va a enseñar, particularmente en el Nuevo Testamento. Para nosotros, el acto de sentarse es un acto cotidiano que no tiene mayor trascendencia, pero en muchas de estas culturas la gente no se sentaba tanto. Se utilizaban incluso otras posiciones corporales. Seguramente hemos visto en el oriente, sobre todo en el lejano oriente, que una posición que nosotros llamamos de cuclillas, es decir, cuando la persona separa un poco los pies, dobla, flexiona las rodillas y baja completamente la cadera. Esa era una posición muy frecuente. Entonces, el aceto es la actitud del maestro. Y efectivamente, Cristo obra como maestro en este pasaje. Entonces, Sunechtesan. Sunechtesan es un verbo que significa reunirse. Suneago, viene de Suneago. Ago, en general, es como empujar. Suneago es empujar junto. Aquí está en una voz media pasiva para decir, se reunió. Si estuviera en un oristo, simple sería, reunieron. Por ejemplo, reunieron el rebaño. Pero está en voz media. Sunechtesan es, se reunieron. Prosautón, en torno a él, hacia él, junto a él. Ojo y poloi. De hecho, el pros está indicando una dirección. Está indicando hacia dónde va la multitud. O sea, que la multitud se reúne y tiene como centro de gravedad a Jesús, al maestro, que está sentado y que se dispone a enseñar. Miremos cómo aparece eso aquí. A ver, espero que estemos en el capítulo, en el capítulo trece, acá en latín. Muy bien. Y nos dice, congregate sunt adeum, adeum. Este adeum en latín está indicando lo mismo que el prosautón, es decir, hacia él. Es interesante porque en la descripción, tanto griega como latina, hay una, hay una idea, hay un dinamismo, una idea de movimiento, ¿no? Se congregaron hacia él, adeum, prosautón. Se congregaron hacia él. Es, es, es como que el autor quiere que tengamos en nuestra mente esa multitud que se congrega, que se va congregando, podríamos decir. Y se reunieron, ¿quiénes? Pues, ojlo y poloi. Ojlos significa una multitud, una gran cantidad de gente. Y la idea se reduplica cuando se pone en plural, porque está ojlo y, ojlo y poloi. Grandes multitudes, mucha gente, mucha gente. De manera que él se subió, es decir, embanta es de embaino, embaino. El, 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 el verbo embaino indica un movimiento de personas. Anabaino es subir, catabaino es bajar, embaino es, es, es entrar en algún lugar. Entonces, que de, de manera que subiéndose, eis ployon, ployon es la barca, eis ployon, cates, 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 zay, es decir, se sentó. Sigue esta actitud, esta actitud del maestro. Caipasjo ojlos epitona aigyalon eistekey. Geistekey. Geistekey es de histemi, que es situarse, ponerse. Y toda la multitud epitona aigyalon. Toda la multitud sobre la orilla o a la orilla se quedó. La multitud se situó. Es decir, es el momento en el que tenemos, es el momento en el que tenemos dispuesta la escena para una enseñanza. Todo está ahí. Está el maestro en, en su posición para enseñar. Está la multitud y, y estamos listos para escuchar la palabra. Efectivamente es lo que encontramos en el versículo tercero. Cayelales en autoís polá. Del verbo laló o laleo. Lalo que es hablar y les habló. Polá. Es un plural neutro. Muchas cosas. En paraboláis. Legón les habló muchas cosas en parábolas diciendo. Y tú excelcen jospeirón tuspeirén. Diciendo, mirad. Y tú es una manera de llamar la atención. Literalmente es como una especie de imperativo del verbo corao, pero, pero se suele utilizar simplemente para llamar la atención. Y tú, mirad. Mira, mira que salió jospeirón. Speirón significa sembrar. Speirón, así con esa omega nu, significa, es un participio que es el que siembra, ¿cierto? Es el sembrador. Salió el que siembra, tu speirén. Salió el que siembra a sembrar. Speirón. Speirón es el infinitivo. Speirón significa sembrar. Y hay algo muy bello, hay algo muy bello en esta parábola. Y es que Cristo está diciendo la parábola, pero es que Cristo mismo es el sembrador. Y la misma palabra que él está dando es la semilla. O sea que en cierto sentido, con esta parábola, Cristo se está describiendo a sí mismo. Cristo está describiendo la escena que en ese momento está aconteciendo. Él se da cuenta en esas multitudes que se van congregando, que van llegando hacia él. Él se da cuenta que lo que él tiene para ofrecer es como una semilla y que esa semilla va a caer en distintos terrenos, según lo que nos describe la misma parábola. En to speirén, de nuevo, pues es el infinitivo de speirón que es sembrar. En to speirén, es como si dijera, y en el sembrar, en el sembrar, ese todo es un artículo determinado neutro, que hay en to speirén, y en el sembrar, en el sembrar, el, ja, men, épesen. Ja es como decir, es un pronombre neutro, general, indeterminado, que es como decir, algunas, algunas, algunas cosas, en este caso serían algunas semillas. Entonces, entonces, por eso traducen aquí por unas semillas, épesen, del verbo pipto. Verbo pipto es el verbo caer. Entonces, ja, men, épesen, para ten jodón. Algunas semillas cayeron, del verbo pipto, para ten jodón. Cayeron a lo largo del camino. Que hay el zonta. El zonta, es del verbo erjomai. Vinieron tapeteiná. Peteinón, literalmente, significa lo que tiene alas, lo que es alado, y era la manera como los griegos, o como se describía en este griego, goina, se describía a las aves. Vinieron los alados, dice literalmente, vinieron las aves, catefagén autá. Y viniendo, y habiendo venido, habiendo llegado a las aves, catefagén autá. Catefagén es un auristo. El verbo, pues, indica comer. Fago es comer. Catafago es comer con ansia o con prisa. Entonces, literalmente, es devoraron las semillas. O también, comieron a prisa las semillas. Este pequeño matiz es interesante, porque luego, cuando venga la explicación de la parábola, nos vamos a dar cuenta que esos alados, esos seres alados, están representando, pues, a los espíritus del mal, que quieren con presteza, que quieren ágilmente, que quieren con prisa, quitar de nosotros la palabra, que no logren entrar en nosotros la palabra. Ese es un matiz que tiene el verbo catafago en griego. Vamos a ver qué encontramos aquí en el 4. Versículo 4 del latín dice, Algunas cayeron a lo largo del camino. Veneron volucres y vinieron aves. Comederon tea. Comederon. Simplemente comieron. Pero repito, catafago tiene un matiz como de ansia. Un matiz como de prisa. Tú imagínate una persona que tiene muchísimo, muchísima hambre y recibe algo de alimento. Y entonces, lo come así, lo devora con prisa. Ese elemento de la prisa es interesante aquí, porque muestra cómo el maligno tiene afán, tiene prisa, de que nosotros no recibamos la palabra de Dios. Otro aspecto que es interesante es esto del peteinón. Peteinón, que tiene como plural peteina. En latín traduce por volucres, que son las aves. En español decimos, pues eso, vinieron las aves. Pero es que en la cosmovisión de aquel tiempo, el hecho de que sean seres alados, seres con alas, tiene una repercusión muy interesante. Y es que, como nos muestra el apóstol San Pablo, por ejemplo, en el capítulo sexto de la Carta a los Efesios, el lugar de acción del enemigo es en los aires. La idea es que, según dice un salmo, el cielo le pertenece a Dios, la tierra se la ha dado a los hombres. Y en esa zona intermedia, como entre el cielo y la tierra, están los alados. Y por eso, en Efesios 6, el apóstol San Pablo dice, el espíritu que actúa en los aires. El espíritu que actúa en los aires. Entonces, para nosotros, que vinieron las aves y se comieron las semillas, no tiene todo el poder de evocación que tenía, indudablemente, para aquella gente. Porque al referirse a seres alados, que vienen de los aires y que arrebatan la semilla, pues ya hay una sutil alusión a la acción del maligno. Ya ahí se está describiendo el maligno, porque es un ser alado, porque acaba con la semilla y porque tiene prisa, tiene urgencia de que la semilla no pueda entrar, no pueda dar fruto. Ya eso es una descripción del modo de actuar del maligno. Continúa Cristo su parábola. A la, es decir, otras, otras semillas. A la de, otras semillas. Epesen, epitan petroge, petrode. Opu ukeigen, gen polen. Otras semillas. Epesen, cayeron, epitan petrode. Petrodes es aquello que asemeja piedra, asemeja piedras. Y por eso, pues bien se traduce por pedregal, o terreno pedregoso. Opu, opu indica dónde. Opu ukeigen. Ukeigen, del verbo ejo, que es tener. Opu. Ukeigen, gen polen. Donde no tenía mucha tierra. Gen, 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 es en la tierra. Entonces, donde no tenía mucha tierra. Gen polen. Y euseos, euseos, euseos es prontamente, es decir, de inmediato, sin prisa. Y brotaron, euseos, exaneteilen, diato me egen bathos ges. Entonces, el verbo es exanatelo, exanatelo. A ver, la idea de anatolia, anatelo, es surgir. Exanatelo es brotar, brotar. Como una cosa que se levanta de repente, brotar. Entonces, brotaron enseguida. Cayu, euseos, exaneteilen. Me cuesta trabajo la palabra. Cayu, euseos, exaneteilen. Diatome egen bathos ges. Diató es una manera de expresar la explicación, de dar la explicación. Por ejemplo, cuando dice, diatí, es para preguntar, es decir, a través de esto qué. Diatí es para preguntar a través de esto qué, o sea, por qué. Diató es para explicar por tal razón. Diató me egen bathos ges. Bathos es lo que es profundo. Por ejemplo, un abismo, una hondura. Entonces, por no tener tierra profunda, por no tener, traducen aquí muy bien, hondura de tierra. Ese es el segundo caso. El que cae en terreno pedregoso. Obsérvese aquí este adverbio euseos, que muestra que la semilla puede brotar prontamente. Y eso tiene que ver con el verbo catafago, que ya hemos mencionado aquí. ¿Por qué las aves, esas aves, esos alados, esos seres alados? Yo casi que traduciría, en ese primer grupo de semillas, yo casi que traduciría, que una parte de la semilla cayó junto al camino o a lo largo del camino. Y habiendo venido seres alados, lo devoraron con prisa. ¿Por qué la prisa? Pues porque la semilla también puede brotar pronto. Ese es el euseos que encontramos en el versículo quinto. Euseos. ¿Cómo se dice eso en latín? Pues aquí lo tienes. El versículo 6. Entonces, ¿qué nos ofrece el versículo 6? Dice, Heliu de Anateilantos. Heliu, perdón, Heliu. Helios es el sol. Ahí viene el elemento químico helio. El helio viene de ahí. Entonces, Heliu de Anateilantos. El verbo anatelo, que ya lo hemos comentado en el versículo anterior, significa levantarse. Entonces, por ejemplo, la península de Anatolia. Anatolia, que es uno de los nombres antiguos de Turquía. Anatolia es la tierra donde se levanta el sol. Efectivamente, si tú te sitúas en Grecia o en alguna otra civilización del Mediterráneo, pues tú ves que Anatolia, Turquía, es bastante al oriente, que es el lugar de donde sale el sol. De hecho, la palabra oriente en español hace alusión a eso, porque oriri en latín significa surgir, brotar, nacer. Nacer en el sentido de levantarse. Entonces, dice, Heliu de Anateilantos, surgiendo el sol, ecaumatiste, ecaumatiste, ¿qué significa eso? Pues que se secaron. Caidiató me ejein rutsan e exerrance. En reino, perdón, xeraino, xeraino significa secar. Esa raíz, xeros, en latín, significa lo que es seco. En una época, las fotocopias se les llamaba xeroscopias, xerox. Y la palabra xerox, que es también nombre de una compañía a la que no le estoy haciendo propaganda en este momento, no es publicidad, xerox significa seco. Y la razón por la que las fotocopias en una época se llamaban xeroxcopias, es porque era una manera de imprimir en seco. Lo que había para imprimir antes eran los mimeógrafos, que los más antiguos entre nosotros recordamos. Y el mimeógrafo, pues, era una especie de impresión, que podemos llamar una impresión húmeda, porque era con tinta. Yo conocí los mimeógrafos, eso tocaba llenar de tinta el stencil. Esa es una terminología que es muy nueva o desconocida, mejor dicho, para muchas personas. Entonces, xerox es seco, xeraino es secar o agostar, literalmente secar. Entonces, exerrance es secarse. Está en voz media porque es secarse. No es secar otra cosa, sino secarse ellas mismas, estas semillas. Entonces, el lío de anateilantos. Fíjate que hay un parentesco, hay un parentesco entre exanatello, que aparece aquí, y anatelo, que aparece acá. Exanatello es la semilla que surge, y anatelo es el sol que surge. Entonces, las semillas surgen, pero el obstáculo surge, que es ese sol quemante, y ese sol, pues, hace que estas semillas se sequen. Exerrance, se secaron. Me ejen ritsan. No teniendo raíz, no tenían raíz, no teniendo raíz, se secaron. O sea que la garantía para no secarse es tener raíz, por consiguiente poder recibir esa humedad, esa agua de la tierra. Ese es el segundo grupo. Vamos con el tercer grupo. A la de épesen. Otra cayó, épitaz, a canzas. Otra cayó, sigue el mismo verbo épesen, épesen, que es el verbo pipto. Interesante el verbo pipto, que es un caer, digamos, sin ninguna otra connotación. Es donde cayó. No es algo programado, no es algo diseñado. Y efectivamente, la palabra de Dios llega a todas partes y llega como oferta gratuita, por así decirlo. Entonces, aquí es épesen, epitengen, perdón, aquí estamos en el versículo 7. Épesen, epitas, acanzas. Acanza, acanza es una espina, o bueno, propiamente una planta de espinas, lo que se traduce también por abrojo. Entonces cayó epitas, acanzas, cayó en los abrojos, cayó en matas de espinas. Cayanevesen, cayacanzay, anevesen, del verbo anabaino, que ya mencionábamos, mencionábamos anabaino, que es levantarse o crecer. Entonces, por ejemplo, la anabasis es la ascensión del Señor. Entonces, cayanevesen, y se levantaron, cayacanzay, las espinas, los abrojos, cayepnixen, epnixen elta, vnigo, vnigo, significa ahogar, ahogaron las semillas, una semilla ahogada, no pudo crecer, los abrojos, todas esas espinas, se levantaron primero, tuvieron en ese momento más fuerza, que la semilla que se había sembrado. Alade, epesen, epitengen, tencalen, otro cayó en tierra bella, literalmente, bueno, calos ya sabemos que significa bello, pero también significa bueno, cayó en tierra buena, cayedidu, carpón, y dio fruto. Todos los anteriores se quedaron sin fruto, por distintas razones. En cambio, esta parte de la semilla, edidu carpón, y dio fruto, jomen, hecatón, uno, hecatón, o sea, cien, jode, hexéconta, hexéconta, otro, sesenta, jode, triáconta, otro, treinta. Esos son los números, ¿no? Hecatón, cien, hexéconta, sesenta, triáconta, treinta. Y termina Cristo su parábola, joejon ota, acueto. El que tiene, el que tiene ota, oídos, me viene el oto, ra, ni, ¿cómo es? Oto, laringólogo, otorrinolaringólogo, oto, oído, rino, nariz, laringólogo, laringe. Entonces, oto es oído, y que tenga oídos, acueto, que oiga. Hasta ahí llega la predicación de Cristo. Él estaba en la barca. Hay un salto entre el versículo nueve y el versículo diez, porque el versículo diez nos presenta a los apóstoles acercándose a Cristo. Se acercaron cuando Cristo estaba en la barca y estaba toda la multitud ahí. No, evidentemente hay algo, hay un salto entre el versículo nueve y el diez. Otra versión, me parece que es la de Marcos, nos dice, ya en casa los discípulos le preguntaron. O sea, que Cristo siguió predicando, pero estos no le entendieron. No le entendieron mucho, por lo menos les quedó esa duda. Entonces, ya en casa, caipróselzontes, hoy más detay eipan, auto. Y se acercaron los discípulos y le dijeron, di a ti en parabolais la leis autois, di a ti. Esa es la manera de preguntar, a través de esto, ¿qué? Que es lo que nosotros más fácilmente decimos en español, ¿por qué? O en razón de qué. Incluso puede ser, ¿para qué? Di a ti en parabolais la leis autois. ¿Por qué les hablas en parábolas o en comparaciones? Jodé apocriteis eipenautois. Jodí. Él respondiéndoles dice que, Jumén dedo taik nonai, ta misteriates basilei hasta un uranón. Respondiéndoles dijo, A vosotros, Jumén está en dativo del pronombre personal Juméis. Jumén dedo taik nonai. A vosotros se os ha dado conocer los misterios del reino de los cielos. Ekei nois. Ekei nois de. A ellos en cambio. U dedo taik nonai. A ellos no se les ha dado. A nosotros nos puede parecer una especie de injusticia esto. Porque a unos se les da y a otros no se les da. No lo mires en clave de injusticia, porque la injusticia tiene que ver con lo que es debido. Y la gracia no es algo debido, es algo regalado. Entonces, lo que Cristo les está destacando aquí, es que ellos están recibiendo un regalo. Añade Cristo, Jostis gar egei docesetai auto, kai periseu cesetai. Al que tiene, docesetai, futuro pasivo, del verbo didomi, docesetai se le dará. Al que tiene se le dará. Kai periseu cesetai. Y sobreabundará, tendrá en abundancia. Jostis deu kegei, al que no tiene, kai jo egei, arcesetai apautu. Airo es levantar, quitar, al que no tiene se le quitará. Es decir, aquí hay una ley general de la teología espiritual, y en general de la vida moral también. Y es que una virtud atrae otra virtud, un don atrae otro don. Y la acogida a la gracia, produce abundancia de gracia. ¿Y cuál fue la acogida a la gracia que tuvieron estos apóstoles? Pues la acogida a la gracia de ellos, es que ellos, ellos, escucharon el llamado del Señor, y respondieron. Entonces, este versículo doce, nos está hablando de la dinámica de la vida espiritual. El que responde a la gracia, más recibe. Como quien dice, la gracia te prepara para recibir nuevas gracias. El regalo te prepara para recibir nuevos regalos. El que no recibe el regalo, el que no lo acepta, no solo se pierde ese regalo, sino se pierde los bienes que venían con ese regalo. Es una ley, repito, del crecimiento moral y del crecimiento espiritual. Pero repito, Cristo no está enfatizando ahí que los otros son perdedores, sino más bien les está haciendo ver a ellos todo lo que están recibiendo, y que aprecien la gracia que están recibiendo. Por eso el versículo trece dice, de atuto en parabolais autois la lo. Bueno, todavía no, todavía no, 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 no está la explicación, que no es del versículo trece, me disculpan, sino que es del versículo dieciséis y diecisiete. Aquí es donde entra una parte un poco complicada. Dice Cristo, lo de que al que tiene se le dará y le sobrará, o sea, abundará, sobrará no es una buena traducción, es el que tiene se le dará y abundará. Más bien eso sí sería. Pero si usted se está ahí, es decir, tendrá en abundancia, tendrá sobre abundancia, abundará. Dice aquí, es mejor traducción, y abundará, porque es que sobrar es como tener en exceso algo que no se puede utilizar, y esa no es una buena idea. Entonces dice, el que tiene sobreabundará, el que no tiene, o sea, el que rechaza un regalo, se pierde, no solo ese regalo, sino los que vienen después. De atuto, en parábola y se autoís la lo, por esto les aún en parábolas, porque viendo no ven. ¿Qué significa viendo no ven? Pues que se quedan en una mirada superficial. ¿Y qué significa? Quiere decir que oyen, pero se quedan en una escucha superficial. En todo este texto, está la idea, de que hay que llevar adentro, de que hay que interiorizar el mensaje, que la semilla no se puede quedar, la semilla no se puede quedar únicamente en la superficie, que hay que llevar adentro. Entonces, eso es lo que dice, blepontes, u blepusin, mirando no miran, viendo no ven. Es un modo, por supuesto, paradójico de hablar, pero la idea que nos quiere dar es esa. Viendo no ven, oyendo no oyen, se quedan solo en la superficie. Y sobre esta superficialidad en la escucha, también aparecen otros textos que nos muestran cuál es el verdadero fruto que quiere esa semilla, de la palabra de Cristo en nosotros. Ese verdadero fruto es la conversión. Por eso hay otro pasaje donde Cristo se queja de que ha realizado milagros y la gente se quedó en la cáscara, en la corteza del milagro. No profundizaron, no avanzaron. Y se cumple para ellos, que profeteia Esaiu, Esaiu, perdón, que profeteia Esaiu, he lelusa, y se cumple en ellos la profecía Esaiu. La profecía no es Esaiu, es Esaiu. Y se cumple en ellos la profecía de Esaiu, y se cumple en ellos la profecía de Esaias, que dice, Akoe, acusete, kai ume sunete, kai blepontes blepsete, kai ume idete. Oír, oír, oiréis, pero no entenderéis. Esa es la diferencia entre oír y entender. Entender es el oír con el corazón. Y eso es lo que Cristo quiere, que la gente lleve la palabra a su interior, y que meditándola pueda dar fruto. Que lleven la palabra a su interior. Entonces, oyen, pero no entienden. Miran, pero no miran. Esa es la queja de Cristo. Epa junze, garge cardia tu la lua o tutu. Epa junze, ¿qué es eso? Pues, pagino, literalmente, pagino es volverse más grueso, volverse pesado, volverse graso, gordo. Entonces, este es un corazón, ese es un corazón, un corazón embotado, dice aquí. Es un corazón que se ha engrosado, que está pesado. lo propio de la persona que, lo propio de la persona que, pues, tiene un sobrepeso y pierde agilidad, porque se necesita una agilidad para entender la palabra, una agilidad para ver lo que Dios nos quiere dar a conocer. Se necesita esa agilidad, y esa agilidad es la que la gente ha perdido. Epa junze, garge cardia tu la lua o tutu. Se ha, se ha vuelto pesado el corazón de este pueblo. Cai tois o sin, bareos ecusan. Entonces, y sus oídos, bareos ecusan, y sus oídos a duras penas escuchan, bareos, bareos es, aquí traducen, se han hecho duros sus oídos, es apenas oyen, bareos es a duras penas, sus oídos a duras penas oyen, se quedan de nuevo en la superficie, ese es todo el problema. Cai to softal mus autón, e camisen, han cerrado, el verbo, tomido, indica ese cerrar los ojos, es como, como el efecto de parpadear, cerrar los ojos. E camisen, mepote, idosin, tois oftal mus, cai tois osin, acususin, acususin, e decardia, sunosin, cai epistrepsosin, cai yasoni autus. Literalmente es lo que tenemos aquí, pero la palabra más problemática aquí es mepote. Mepote, esa es la palabra problemática, porque mira, como queda traducido en el versículo 15, dice, se ha embotado el corazón de este pueblo, han hecho duro sus oídos, han cerrado sus ojos, y aquí traducen mepote, por no sea que vean con sus ojos, pero no sea, realmente indica como una especie de deseo, pues un deseo negativo. el deseo negativo es que no vaya a suceder que vean con sus ojos, que oigan con sus oídos, que entiendan con su corazón, que no vaya a suceder que se conviertan, y ese es un problema exegético, grave, porque daría la impresión de que aquí lo que nos está diciendo el Señor es que Él no quiere que la gente se convierta, eso es grave. A ver el versículo 15, cómo nos ayuda en latín, se ha engordado, se ha vuelto pesado este corazón, es dauribus graviter audierunt, graviter es pesadamente, bueno, si va en la misma idea, ¿no? Vareos, este vareos es el que se utiliza para el barómetro, que indique como la presión, ¿no? La presión atmosférica. Pero en fin, la idea está clara. El problema está en el mépote, y el mépote aquí lo traduce en latín por ne cuando. Ne cuando no vaya a suceder. ¿Cuál es la interpretación? Yo comento la interpretación que me parece más lógica para este mépote, o este mépote. Parece que la idea es esta. La idea es, si tu corazón se ha vuelto pesado, si a duras penas escuchas, pues la consecuencia es que tus ojos no pueden ver, que tus oídos no pueden oír, y que no puedes entonces volverte, y que no puedo entonces sanarte. Porque aquí hay una secuencia, ¿no? Ver con los ojos, oír con los oídos, volverse al Señor. Ese volverse es epistrepsosin. Epistrefo, que es un verbo que hemos encontrado varias veces, es darse la vuelta, es el verbo que se parece más a convertirse. Epistrefo, darse la vuelta como para regresar. Epistrefo. Epistrepsosin. Entonces parece que el sentido es ese. Se ha engordado el corazón, se ha vuelto pesado el corazón de esta gente, a duras penas escuchan, cierran sus ojos. No es posible entonces que vean con sus ojos, que oigan con sus oídos, que entiendan con su corazón, que se vuelvan. O sea que mépote estaría indicando una consecuencia negativa. Como algo que no va a suceder, pero que no va a suceder como consecuencia de lo que se dice antes. En griego hay una preposición que indica la consecuencia positiva, que es la preposición jina. Mépote es como lo mismo, pero en preposición negativa. Es como diciendo como consecuencia. Esa sería la traducción. Yo antes creo que dije la lú y es la lú, tú, tú, de este pueblo. Y sus oídos se han vuelto pesados, se han vuelto duros, a duras penas oyen, y han cerrado sus ojos. Como consecuencia, por lo tanto, en la traducción que tenemos aquí, al traducir aquí por no sea, da la impresión de que Cristo no quisiera que los ojos de ellos se abrieran y que los oídos de ellos se abrieran y que el corazón de ellos se entendieran y que ellos se convirtieran y que el Señor los sanara. Es bastante difícil este tema. Para mí queda abierto a discusión. Pero la hipótesis con la que trabajo y la que comparto con ustedes es que mépote es el equivalente. Bueno, literalmente mépote significa ne cuando. Me es no. Pote es cuando. Mépote, ne cuando. Es lo que no va a suceder. Es lo que no puede suceder como consecuencia de lo anterior. Por ejemplo, no cae la lluvia, no cayó la lluvia. Mépote, como consecuencia, los campos no dieron fruto. No hay como los campos den fruto. No hay posibilidad de que los campos den fruto porque no cayó la lluvia. Ese sería el sentido. Entonces, aquí el sentido sería ese. Se hizo pesado el corazón de este pueblo. sus oídos se endurecieron. Ellos cerraron sus ojos. No es posible, entonces, que vean con sus ojos, que oigan con sus oídos, que su corazón entienda. No es posible que se devuelvan. No es posible que yo los sane. Es la consecuencia, es lo que quiero destacar. Un tema interesante que lo dejamos ahí en ese versículo 15. Y ahora hace el contraste. Jimón de Macarioi. Jimón de Macarioi hoyoftalmoy. De vosotros, en cambio, felices los ojos. Jotiblepusin, porque ven. Caitaota, Jimón, y los oídos vuestros, porque oyen. Amén, garlego vi min. O de poloi profetai, kai dikai oi. De verdad, les digo, que muchos profetas y justos, epizimesan, dice aquí, desearon, anhelaron, epizimeo, es el anhelo, el deseo profundo del corazón. Epizimesan, idein, jablepete, kai ukeidan. Desearon ver lo que veis y no, y no lo vieron. Kai akusai, hakuete, kai ukekusan, y no lo oyeron. Y oír lo que oís, y no lo oyeron. Jiméis un akusatete en parabolentus peirantos. Vosotros puedes escuchar la parábola del sembrador. Algunas traducciones añaden, hay una palabrita, la explicación de la parábola. No, realmente lo que dice es oír la parábola del sembrador. Ahora la vais a volver a oír, pero ahora la vais a oír de verdad. Es el sentido del versículo dieciocho. Y viene la explicación que conocemos. Tantos acuntos, tonlogontes, basileyas, caimesi, unientos, el problema está ahí, oír y no entender. Los que oyen, pero no lo entienden, vienen los alados, y rapan, ahí está la misma idea de catafago, rapan, arrebatan lo sembrado, esto es lo sembrado a lo largo del camino. Lo que fue sembrado en pedregoso, los que escuchan la palabra con alegría, pero no tiene raíz en sí mismo, alá, lo que aquí traduce por ese inconstante, literalmente lo que dice es, es temporal, proskairos significa lo que viene de tiempo en tiempo, por ejemplo, la lluvia que tiene temporada lluvia, temporada no lluvia, es temporal, es la persona que está por un tiempo, como los que son contratados en una empresa, pero solo de modo temporal, casproskairos, alá, proskairosestim, pero es temporal, que no menes de, sucede, flipsios, flipsios es una tribulación, un dolor, algo que realmente te baja, flipsios, diokmú, diokmos, es una persecución, viene una tristeza, una tribulación, una persecución, diatónlogon, por raíz de la palabra, a causa de la palabra, y dices, skandalitsetai, y ahí, tropiezan, skandalitso, es tropezar, golpearse contra algo, ¿no? jode, jode, eistas, jode, eistas, acantas, spareis, lo que, fue sembrado entre, abrojos, jutosestim, jotonlogon, acuon, kai, hemerimna, tu ayonos, pero, los, preocupaciones, merimna, es, es, es aquello que demanda tu, tu atención, tu cuidado, tus preocupaciones, pero tus, los cuidados, tu ayonos, los cuidados del mundo, kai geapate tu plutu, apate, apate, esa, esa, esa atracción, la atracción, y la atracción de la riqueza, sumpenigui, antes veíamos el verbo, pnigo, pnigo, es, ahogar, sumpenigui, es, rodear, completamente, esa es la idea del sum, sumpenigo, entonces, sumpenigui, aprasan completamente, envuelven completamente a la palabra, asfixian a la palabra, kai, akarpos, gine tai, y se vuelve estéril, se vuelve sin fruto, jode epiten, kalen gens, pareis, lo que fue sembrado, en tierra bella, en tierra buena, juto sestin, jotonlogon acuon, kai, suinei, suineis, suineis, kai, suineis, los que escuchan, y entienden, fíjate que todo el sentido de la parábola es eso, no te quedes en la superficie, llévalo a tu interior, llévalo a tu interior, y el simple escuchar no es suficiente, hay que llevar a la profundidad, es que hay que llevar al corazón, kai, y hace, produce, homen, algunos ciertamente, hecatón, cien, jode, hexeconta, sesenta, jode, tria, conta, otros treinta, no se nos olvide, no perdamos de vista el tono positivo con el que acaba la parábola, porque la parábola finalmente lo que está diciendo es que a pesar de lo que se pierde, hay un fruto abundantísimo, el fruto abundantísimo que da la tierra buena, en cierto sentido, reemplaza y supera todo lo que aparentemente se había perdido, cuenta densidad, y no se les olvide, por favor, hay que investigar bien lo del mépote, porque creo que ahí se puede estar produciendo una traducción que no es la más correcta, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Gracias por estar aquí, hasta la próxima.